Estas son las noticias que debes conocer este viernes, 15 de marzo, en Vitelligal. Después de la muerte de Adriel, alumno de 11 años de edad, en la primaria Benito Juárez en Santiago de Anaya, presuntamente víctima de bullying, el padre del menor cuestionó la actuación del director del plantel, Rufino Jiménez Reyes, o señaló que en vez de llamar a una ambulancia, llevó al infante a su casa en su auto particular. Asimismo, afirmó que no era la primera ocasión que sufría acoso. De acuerdo con el documento El Derecho a la Salud para las Entidades Federativas de México, elaborado por el CONEVAL, se establece que Hidalgo es uno de los cinco estados del país con mayor porcentaje de población, con carencia al acceso a los servicios de salud. El índice de personas que no cuentan con este derecho es de 50.4%, mientras que el valor promedio de la República se mantenía en 39.1 puntos porcentuales. Tenguistas del fraccionamiento Nuevo Tizayuca informaron que mediante Asamblea avanzaron sobre las acciones que implementarán para subsanar las afectaciones materiales ocasionadas al Jardín Generosidad, ubicado en esa localidad, al sur del municipio. Esto debido a que se planeó una reubicación que no se concretó. Sin embargo, la Asociación de Comerciantes dijo que colaborarán con autoridades municipales para reducir los daños a paredes y columnas por las instalaciones de los puestos. Alan Bautista comenzó su andar en el primer equipo del Pachuca de forma productiva, convirtiéndose rápidamente en uno de los elementos clave en el esquema táctico del técnico Guillermo Almada. La Pantera lleva cinco anotaciones en los 12 partidos oficiales que ha disputado con los tuzos entre el clausura 2024 y la Conca Champions.